Hola bien, espero que estén muy muy bien, yo soy Pirina y hoy estoy así, miren, estoy en pijama Estoy sin maquillarme absolutamente nada y tengo el pelo sucio Pero es por una razón, voy a tinturarme las canes, la verdad es que yo solo me tinturo esta partecita Y llevo alrededor de unos 8 meses que no me hago nada No me coloco en las puntas porque mi cabello es naturalmente bien oscuro, negro O casi negro, regularmente yo me aplico tinte, pero esta vez me voy a colocar esto que es jena Pero esta es una jena diferente porque no es la jena que viene como la hojita molida No, este viene diferente porque es más poquito y es un polvito Tinte viene de la India y es jena negra Para eso voy a necesitar pues el sobrecito de jena que viene así Una caja así que trae 6 sobrecitos, que es primera vez que lo voy a utilizar Y esto lo que me vale son 2 dólares, 3 dólares Si me fuera a pintar el pelo largo yo pues de pronto me gastaría hasta los 5 sobrecitos Pero como les digo solamente me voy a hacer esta parte de acá Esto para mezclar y esta es la mía viejísima Vino con unos tintes hace años Algunos 12 años tengo que tener esto quizás más como 15 años Y pues como yo no me tinturo muy a menudo pues me ha durado bastante Pero esta la he usado incluso cuando me hacía el cabello de colores Así que esto es bien viejo Voy a necesitar 50 mililitros de agua tibia Y para eso voy a utilizar un pomito de estos de las medicinas Para sacar el agüita caliente de la llave y colocarla ahí Entonces cuando ya coloque los 50 mililitros de agua Mezclo esto y dice que va a quedar una pastita Vamos a ver Voy a necesitar un gorrito desechable Y yo tengo muchos de estos porque es el que utilizo en mis materas cuando hago semilleros Estos son los guantes que voy a utilizar pues para evitar un poco que se me manchen tanto las manos Voy a proceder ahora a sacar agua tibia de la llave para colocarla ahí Entonces ya que coloque el agua ahí ahora si coloco el polvito Procedo a colocarlo aquí en el agüita Miren ahí se alcanza a ver el polvito verde Aquí en el papelito de adentro me dice que le agregue también un poquito de shampoo Vamos a mezclarlo Queda como una masita verde, verde oscura Cuando yo me aplico cualquier tinte yo prefiero que mi cabello esté sucio Para que los aceites del cabello me ayuden a que no se me pegue en el cráneo Les voy a mostrar a ustedes la cantidad de canas que yo tengo Estas son mis canas Se ve blanco, blanco todo esto Acá tengo un moño aquí atrás bien grande Y tengo las de la novia franca 6 por acá y por acá Y miren ya me están saliendo, estas no las tenía Yo no me lo había dado cuenta Yo ahora que he dejado tanto tiempo sin pintarme las canitas que se me veían Es que yo me veo más Todo esto está blanco Entonces acá no me voy a aplicar, solamente me voy a aplicar como que en esta parte de acá Y listo Esto me toca dejarme los 45 minutos, son las 10 y media de la noche Así que esta noche me acuesto tarde Yo voy a empezar por la mitad Y después trabajo hacia acá y hacia acá o viceversa Pero voy a trabajar así porque no sé, me parece como más fácil para mí Entonces voy a coger la brochita y lo mismo que estuviera aplicándome un tinte Y lo voy a hacer Lo hago así, con otro poquito Y me aplico hacia el otro lado Y me aplico así Ahora con el mismo palito hago una partidura acá Asegurarme de que todo me quede bien mojadito También con el dedo puedo irme apartando eso Y aquí es la parte más como problema para mí Esta parte donde más canas tengo Y me las iba a dejar Pero en estos días que tengo las canas tan larguitas ya Siento como que me veo con menos pelo Porque no se me alcanza a ver negro Si no se me alcanza a ver eso ahí blanquito Me dije no, 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 mejor me la pinto ¿Para qué voy a estar yo acelerando el envejecimiento? Si lo puedo ir escondiendo un poco Miren aquí es donde está mi mayor problema Y entonces se alcanzan a ver unos claretones Como si estuviera calva Y esa no es la idea Miren estos pelitos de acá Tengo unas cositas que parecen como unos borritos para las orejas Pero no los encontré Ahoritica no los encontré Así que me va a tocar usar estos sin eso Y ya Miren, por ejemplo acá atrás no me aplico Solo me aplico la parte del frente Y eso está mojadito Ahora sigo con una parte de este lado El cabello es súper sucio Mientras más sucio para mí mejor Porque no me da alergia en el cuero Cabelludo La grasita natural me ayuda A que no me vaya a dar Irritación o algo Entonces sí se los recomiendo Que píntense el cabello con el cabello sucio Miren, yo debajo de la oreja O sea, después de la oreja no tengo nada Yo aquí todavía no me veo canas Evito estarle aplicando tanto producto al cabello ¿No? El interés está en el frente ahí está Yo no tengo más canas Ahí es donde tengo todas las canas Entonces este poquitico que queda aquí Voy a cogerlo con la mano Y me lo voy a aplicar como si fuera una mascarilla Y lo voy a aplicar más que todo en esta zona aquí Lo mismo que estoy haciendo con esta jena Lo hago con el tinto Pero es algo más natural Mi suegra Ella siempre pintó el cabello con jena Pero ella le hacía una mezcla especial Creo que era con un té rojo Para que el polvito pintara rojo Entonces ella siempre tuvo el cabellito rojo Miren, ya me lo puse todo Entonces Lo voy a dejar 45 minutos Voy a recogerme esto acá En una medio poletica Voy a utilizar este caimancito Este clipity clipity Como dice mi hija Entonces me lo voy a poner ahí para sostenerlo Ahora bueno, voy a coger esto Lo voy a poner al revés así Y lo voy a dejar ahí que se caliente Y voy a esperar 45 minutos Y después voy a mostrarles como me quedo Ya pasaron 45 minutos Con el gorrito chero Porque esto se siente calientico Se me cansó a calentar Yo pienso que así me trabaja más Ahí está Ahora lo que tengo que hacer es Lavarme el cabello Y dice que me lo lave bien O sea que me aplique el shampoo también Luego les muestro más y como me queda Miren, me alcanzo a manchar un poquito acá Y bueno, me lave el cabello Me lo marro con esto Que es una camiseta del gorro A ver Aquí me quedo como una blanquita Que no me puse nada aquí Pero De resto Sí Wow Sí me tiñó bien Chicas Ya no se me ven los claritones Los pedazos blancos que tenía Y el color se ve súper natural Súper bonito No se me siente reseco Claro que ya me apliqué cremita para el cabello Esta que también estoy usando Sé que el otro día les mostré la roja Pero estoy usando la roja Una vez la roja Una vez la rosada Al lado me cambia Y creo que la roja me deja el crespo más Tupidito Más Más corto Pero bueno Me quedó bien Me gustó Luego se los muestro cuando se vea seco Y se los muestro a la luz del día Sí Pero de verdad Estaba bien blanca Bien blanca Le digo que se me veían Yo sentía Yo me miraba Y era como si tuviera pedazos Calvos Y no Era el El color blanco Y la verdad es que no estoy preparada Para verme blanca todavía Todavía me falta tiempo Pero listo Aquí estuvo Me gustó El producto que les mostré Que es este Se llama Royal Black Hena Hena Negra Royal De la marca Top Line Y es súper baratísimo Me gustó Súper aprobada Se las recomiendo Espero que les haya gustado este video Por ahorita me despido Les mando mil besitos Miren Se mucho Que yo las sigo esperando aquí En Pierina Guerra Belleza Baicati En nuestro canal Chaito Miren chicas Como se me ve el cabello Después que me lo Tinturé Me tuve que sacar el esmalte Porque era rosadito Y cuando me lo estaba dando Para terminar Retirármelo Se puso como negrito Pero ya no se me ven mis canas Ya me veo más jovenzonga No me veo Es que se me veía un claratón acá En esta parte Como si no tuviera pelito Ahí sí tengo No me veo más Tinturé No me veo más No me veo más Tinturé Gracias.